Son alrededor de 100 años en que la lucha libre se ha mantenido en la cultura popular mexicana. En abril se cumplen 6 años desde que abrió sus puertas el Museo del Coleccionista de Tijuana, siendo la sección de los luchadores del ring la sección que más atrae a sus visitantes. Por ello se le ha designado como el único museo de la lucha libre mexicana con un espacio formal y permanente. Somos un grupo de amigos que coleccionamos diferentes cosas y simple y sencillamente queríamos enseñarle al mundo lo que es juntar y guardar cosas que a lo mejor son cosas comunes. Antes el coleccionista se decía la persona que juntaba monedas, billetes, timbres. Ahorita el giro ha sido muy dramático, ese giro del coleccionismo. Ahorita es personas que coleccionan que el carrito, que los legos, o sea, diferentes cosas. Y aquí tenemos colección de superhéroes, colección de promocionales, algunas cosas antiguas, colección de trenes, entre otras cosas. Son miles de objetos, artículos, documentos y hasta mechones de pelo que fueron perdidos en una pelea. Sin faltar las colecciones relacionadas a leyendas como el Santo, Blue Demon o el Rayo de Jalisco que están en exposición. Debido al éxito alcanzado se proyecta la apertura de un piso adicional para la lucha libre. Y pues ahora sí que nos hemos dado cuenta que 9 de 10 visitantes son personas de fuera que visitan Tijuana y buscan qué hacer en Tijuana. Y lamentablemente o afortunadamente mucha gente que viene del interior sí está acostumbrada a museos y en lo que buscan. Ahora, si tú buscas en San Google qué hacer en Tijuana, museos en Tijuana, lucha libre en Tijuana o cosas nuevas en Tijuana, aparecemos entre las 3, 4 primeras opciones porque son los dos museos, tanto el Museo del Coleccionista como el Museo de la Lucha Libre que está aquí arriba de nosotros. Además de Lucha Libre, en el Museo del Coleccionista se encuentran espacios dedicados a varias recopilaciones. Se pueden encontrar de superhéroes, de personajes famosos y muchos juguetes, entre otras. Aquí tenemos, como podrán ver, los que conocen este tipo de monitos se llaman Funko Pop y aquí tenemos la colección más variada de personajes basados en Batman. Cada Batman que va saliendo se va adquiriendo. Lamentablemente algunos son exclusivos de alguna convención o no son tan fáciles de adquirir. Sí ha sido un poquito complicado, pero de hecho la misma gente de la empresa de Funko Pop ya nos ha visitado en unas 3, 4 ocasiones y nos confirman que esta es la colección más completa de variantes de Batman. El Museo del Coleccionista está incluido en la lista de los sitios que más se recomienda visitar en Tijuana. Para RCN 1470 Unirradio Informa, soy Luis Guillermo Parra. ¡Gracias! ¡Gracias!